Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astirábalos y esta es la información más reciente que tenemos preparada para ustedes en este martes. La ex vicepresidenta del Salvador, Ana Vilma de Escobar, fue exonerada de ser sometida a un juicio, por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que nueve de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia consideraran que no había indicios suficientes para someterla al proceso. La exfuncionaria presentó una declaración jurada de patrimonio después del cese de sus funciones como vicepresidenta por un monto de 6.792.229 dólares, de cuya cifra no justificó 1.4 millones de dólares. La Corte Plena determinó que el período que se investigaría a la exfuncionaria sería desde el 30 de mayo de 2009 hasta el 30 de abril de 2015. Ana Vilma de Escobar fue exonerada con base en su examen de probidad. El expresidente salvadoreño Antonio Saca quiere confesar otros delitos para reducir la condena en el caso Trances, en el que se le acusa junto a 14 personas más de pertenecer a una supuesta red de sobornos a cambio de favores en el órgano judicial. La jueza noveno de instrucción, Nora Montoya, dijo que la defensa del expresidente Saca presentó hasta este martes 26 de marzo un escrito para informar de la solicitud de procedimiento abreviado y dio a la Fiscalía General de la República un plazo de 48 horas para que responda a la solicitud. El abogado de Saca explicó que tramitaron el procedimiento abreviado con el anterior fiscal general, Douglas Meléndez, quien la aprobó, aunque la fiscal del caso, dijo que todavía no gestionan dicho trámite con el actual fiscal Raúl Melara. El magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante Díaz, será procesado en libertad por el delito de agresión sexual en menor o incapaz. Durante el proceso judicial, Escalante Díaz deberá pagar una fianza de 10 mil dólares, no podrá salir del Salvador y deberá presentarse a firmar cada 30 días a la Cámara Primero de lo Penal. La defensa solicitó el proceso en libertad alegando que no hay peligro de fuga por su trabajo en la Corte Suprema de Justicia y por ser ciudadano de los Estados Unidos. Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron un nuevo juicio para el narcotraficante porque supuestamente algunos jurados leyeron y buscaron información en Internet, redes sociales y medios de comunicación, a pesar de que el juez Brian Cogan les prohibió hacerlo. De confirmarse los alegatos de los defensores de El Chapo, los abogados quieren que el juez invalide el veredicto de culpabilidad unánime emitido contra El Chapo. La justificación de la moción se sustenta en la entrevista que dio un miembro del jurado a un medio local donde afirmó que sus compañeros desobedecieron la orden del juez. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden informarse a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Hasta mañana. ¡Gracias!